Tercera parte. Señor, ¿está bien? Sí, estoy un poco bien. Bueno, me alegra. ¿Quiere mirar la televisión? ¿Quiere cartón de árbol? Bueno, le voy a poner cartón de árbol. Sí, quiere cartón de árbol. Eso no es cartón de árbol. Sí es cartón de árbol. No, ni cartón de árbol. Ay, no importa. Tengo que poner 61 por las oscuras. Se me queda... Se me queda, se me queda. Se mira, ¿eh? Con la bandeja de agua a prueba de derrames, 6 colores intercambiables, 2 juegos de cepillos, más el nuevo mega cepillo y los colores UV que brillan en la oscuridad. Mezcla y combina para crear casi un millón de combinaciones diferentes. ¿Les gusta? Sí. Se ve muy genial. Frotar y dibujar con Rainbow Art, sin salpicaduras, sin goteos y se secan segundos. Todo esto por un increíble precio de presentación en esta oferta especial de televisión. Y pregúntale al operador cómo obtener este juego de plantillas para crear diseños multicolores súper fácil. También recibirás este proyecto de instrucciones lleno de consejos e ideas. Crea arte mágico con Rainbow Art hoy. Aquí te mostramos cómo hacer un pedido. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Te lo asombroso! ¡No puedo creerlo, que lindo! Oye, entiendo que están mirando. ¿Es un pájaro? ¿Es un arroz? Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿En serio, mamá? Sí. No te creas, déjame ver. ¿Te da miedo, mamá? No, no. Yo pensé que no iba a ganar. Sí, sí. Yo no llogo. Yo juego a crear. ¿Te gusta? ¿Les canta? Le traigo un peluche para que duerma. Ese no es el peluche. ¡Me va a matar! No importa. Looney Tunes Cartoons Por Max y Gantel Network. ¿Qué te está haciendo ahí? No hay lazo para resistir. Esto es el pelo de nuevo. ¿No? No hay lazo para resistir. No van a hacer chistes de gases sin burlarse de Robin Poe? No hay lazo para resistir. ¿Por qué? Los jóvenes titanes en acción. Por Max y Gantel Network. Está mirando su primer capítulo de Gautita. Yo voy a mirar al lado de usted, ¿ok? ¡Este señor es incómodo! ¡Ah, señor! ¡Ajó a los jóvenes chitares en acción! ¡Este chitares! ¡Y pasan dos semanas diseñando una pista de obstáculos para llevarnos al límite! ¡Sin poderes! ¡Probar nuestros músculos! ¡Nuestros reflejos! ¡Y lo más importante! ¡Nuestra habilidad para tomar decisiones rápidas! ¡Viejo, a ti realmente te gustan estas pistas! ¡Sí, así es! ¡Ahora síganme! ¡Es decir, si es que puede! ¡¿Le encanta?! ¡Bien, ahí voy! ¡Y terminé! ¡Si pueden sobrevivir a esto, pueden sobrevivir a lo que sea! ¡De acuerdo, tengo que calcular esto muy bien! ¡Oh, no! ¡Señor! ¿Quién quiere? ¿Qué quiere? ¡Déjeme ver! ¿No vamos a dejarlo ver? ¡Pinche señor! ¡Ah! ¡Rota! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No!